Buenas tardes, estimados espectadores. Nosotros somos de la licenciadora de enfermería de su último cuatrimestre en la Escuela de Implantez Mirador. Mi nombre es Cate Daniela Guerrero Viles. Mi nombre es Rosa Villarante Santiago Guillermo. Mi nombre es Dariana Lisset Gabriela. Y nosotros les vamos a presentar el proyecto de divulgación que vendría siendo como tema examinar la estructura cerebral y sistema nervioso central de la psicopatía en los los dos del CES. Como introducción, se sabe que en México y en el mundo, en la actualidad las enfermedades que atañen a nuestra sociedad son las psicológicas, las psiquiátricas, las mentales y emocionales. Es por ello que es suficiente investigar sobre dichas enfermedades y darlas a conocer a todo personal de salud y público en general, para prevenir, identificar, diagnosticar, informar y educar. Para dar tratamiento y acompañamiento. Por otro lado, el personal de enfermería tiene el rol de cumplir cada una de las intervenciones que nos competen para establecer una conexión de calidad con cada uno de nuestros pacientes y también integrar a la psicopatía. La psicopatía es una de las enfermedades más importantes para el sector salud, ya que afecta a nuestra estructura cerebral y el sistema nervioso central, que tiene una afección a nivel neuronal, ya que no puede identificar tan fácil por su sintomatología y características. Entonces, ¿quién dice la segunda? Como desarrollo tenemos cinco puntos. El primer punto viene con la definición de la estructura cerebral. Tiene una afectación de la corteza prefrontal disminuida. Se trata de la parte que regula el comportamiento, el control de los impulsos y la planificación y una víctima la deforme. El asiento de las emociones negativas como el miedo, la culpa y la tristeza. Así, se concibe que la corteza prefrontal derecha estaría directamente implicada en el sistema de inhibición, mientras que la de la izquierda la estaría en el sistema de aproximación. Esto quiere decir que los sujetos con la simetría derecha de la activación tónica de la corteza prefrontal tienen una tendencia aproximada a mayor intensidad de efecto negativo en comparación con su contraste de la izquierda. En esta imagen podemos ver que de este lado tenemos el cerebro de manera normal y de este lado ya viene siendo como un psicópata con malformaciones. Aquí podemos ver que la corteza superior primaria está marcado con amarillo y en la psicopatía nada más viene una tercera parte de lo que es marcado con color amarillo. El punto número dos es un sistema nervioso central. La presión impulsiva es generalmente una respuesta inmediata a un estímulo del medio ambiente. De este tipo de violencia puede reflejar una hipersensibilidad emocional, puede ser ligado a un desequilibrio entre los controles inibadores corticales de arriba hacia abajo y los impulsos límbicos de abajo arriba, afectando el hipotálamo y sustancia gris recuductal. La psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado por la falta de patria, la manipulación y la ausencia de revolvimiento. Este trastorno puede manifestarse en la infancia o adolescencia. El punto número cuatro define que los reclusos han demostrado científicamente que existe una íntima relación conceptual entre la violencia y la psicopatía, ya que muchas de las características que son importantes para la inhibición de las conductas violentas y antisociales, antiempatía. Este imagen que está aquí al lado, podemos ver que recibe como nombre de Ted Bundy. Este fue un psicópata en los años ochentas, tuvo más de 40 asesinatos en lo que fue de su década. El personal de enfermería ayudará al paciente a identificar qué acciones significativas pueden servirle de apoyo en sus momentos de dificultad. Como conclusión, tenemos que la psicopatía es un trastorno antisocial de la personalidad. Las características conductuales del psicópata podrían ser determinadas por factores fisiológicos como por factores sociopsicológicos. En ambos casos, disfrutan del sufrimiento de la víctima, ya que es una descarga de la mina y se siente bien con ellos mismos, llamado bien el placer.